¿Qué tal amigos de Pulido Troc & Parts? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traemos un producto nuevo. Se trata de las perillas para válvula estacionaria con diseño de puerquito. ¡Dentro vídeo! Así es amigos, estas curiosas perillas con diseño de puerquito llegaron para darle un toque más alegre a nuestro portable. Se encuentran disponibles en los colores negro, verde, rojo, azul, amarillo y el tradicional rosa o color piel. Todas nuestras perillas vienen dentro de este empaque. Cuentan con un sello de seguridad el cual retiraremos junto con la tapa. Veremos una espuma de protección. Retiramos y encontraremos nuestra perilla. Y bueno amigos, ya conocen las nuevas perillas para válvula estacionaria con diseño de puerquito. Recuerden que están disponibles en todas nuestras sucursales y a través de Mercado Libre. En la caja de descripción les dejaremos el link directo a nuestra eShop. Amigos de Pulido Troc & Parts, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!